La primera parte creo que fuimos mejores que el Oviedo, conseguimos tener el balón y quitárselo al Oviedo y ahí yo creo que sufren más, sobre todo a la gente que estaba cerca de ataque, pues le cuesta un poco más a estos jugadores de talento, si no tienen balón, pues recuperarlo y tal, creo que ahí estuvimos bien, tuvimos nuestras opciones en la primera parte y en la segunda el Oviedo empujó, era un poco lo que preveíamos. Yo creo que demostró, es cierto que conseguimos que no tuviese ocasiones en todo el partido y para nosotros esto es un paso importante, yo creo que es lo más destacable, que un equipo como el Oviedo no consiga hacerte una ocasión clara de gol en todo el partido, excepto que era un remate de cabeza de Linares en un balón parado, pues creo que hemos hecho un buen trabajo en ese aspecto. Hemos perdido la posesión en la segunda parte, pero creo que tenían el balón donde a nosotros nos interesaba, hemos cerrado bien por dentro, no han podido jugar cómodos y repito, creo que hemos hecho un partido completo si no hubiéramos llegado donde hemos llegado.